¡Buenos días mis niños! ¿Qué les parece si para saber qué número nos corresponde trabajar hoy me ayudan a contar cuántos niños van en el automóvil? Ok, vamos. Todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sí mis niños, es el número siete. Hoy trabajaremos con el número siete. Vamos a aprender a escribir, siempre saliendo de nuestro punto de partida. Y debemos escribirlo dentro del cuadrito. Así mis niños. Recuerda realizar la actividad en tu cuaderno cuadriculado. Pide a papi o a mami que te escriban la fecha clarita para que luego tú la repases. Nahuanagua, 27 de octubre del 2020. Mi nombre es, y en la rayita azul vas a escribir tu nombre siempre con letra cursiva. Repasa y escribe el número siete, saliendo de nuestro punto de partida. Y luego escribe los siete en el cuadrito como se te indica. Colorea siete manzanas dentro del árbol. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.